¡Vante el Señor, y ese mar que tranquilo te vaya, te promete el futuro es el Señor! ¡Vante el Señor, y ese mar que tranquilo te vaya, te promete el futuro es el Señor! ¡Vante el Señor, y ese mar que tranquilo te vaya, te promete el futuro es el futuro es el futuro! ¡Vante el Señor, y ese mar que tranquilo te vaya, te promete el futuro es el futuro es el futuro es el futuro!